Muchas gracias, saludos a todos. En 1995 se inició operaciones en el sistema de transporte Trollebus. Cerca de cumplirse 26 años desde su arranque y con 200 unidades en circulación, la empresa cubre 56 kilómetros de recorrido desde el barrio La Joya hasta Hoyacoto. En nuestro reportaje le explicamos cuál es su historia y sus principales retos. En 1990 inició la planificación de la ruta por la ciudad del sistema de transporte Trollebus. En 1993 arrancó la construcción de la infraestructura de las paradas y la estación del recreo, pero no fue hasta 1995 cuando las primeras 14 unidades comenzaron a operar. Darío Chávez, gerente de operaciones, cuenta que este fue un referente en América Latina. La empresa fue la primera en aplicar e implementar trollebuses eléctricos. A lo largo de los 26 años la línea de transporte ha crecido en unidades y en recorridos. Al inicio solo contaba con 14 y el recorrido era desde el recreo hasta la parada de la Marín. Estamos con dos corredores principales, ejes longitudinales de lo que es el trollebus y lo que es el corredor oriental y que elaboramos con 200 unidades articuladas en el sistema. Los buses articulados recorren a diario 24 kilómetros desde la estación del recreo hasta el labrador. Cada unidad al día realiza un promedio de 10 vueltas. En las estaciones del recreo, la río Coca y el labrador se cuenta con los talleres mecánicos, donde se da mantenimiento a las unidades de manera constante. Así cuenta Marco Cóndor, coordinador del mantenimiento de las flotas. Recuerda nuestras estadísticas y lo que diariamente se revisa, entran por cada una de las flotas de alrededor de 20, 30 averías por correctivo. Los usuarios pueden viajar 56 kilómetros de recorrido entre los buses articulados, con tan solo un pasaje. La pandemia también afectó al transporte urbano, ya que en sus inicios la afluencia de pasajeros disminuyó. Sin embargo, actualmente el sistema funciona al 100% de su capacidad, cumpliendo las normas de bioseguridad. El distanciamiento de dos metros se lo mantiene. Igualmente, al momento que ingresamos a las estaciones, tenemos igualmente los lavamanos, que la gente obligatoriamente tiene que hacer lo uso. Luego de 26 años, el transporte de pasajeros ha crecido en unidades y en rutas, como en usuarios. Este 17 de diciembre se cumple su aniversario y entre los proyectos nuevos para seguir creciendo, está la compra de 10 unidades de eléctrica y la creación de un nuevo recorrido desde Labrador hasta Carapungo. La empresa de pasajeros, con sus líneas de trolebús, ecovía y eje oriental, transportan a diario a más de 300 mil personas, una cifra que va en aumento con el crecimiento de la ciudad y que implica nuevos retos para el servicio de transporte urbano. La gran afluencia de gente hace que sea necesario un sistema integral en el servicio de transporte. El Centro de Control es uno de los departamentos de la empresa de pasajeros, cuya función es precautelar la seguridad de los usuarios y los trabajadores. Andrés Ortega, coordinador del Centro de Control, explica que ellos están, explica que ellos se centran en el control y monitoreo y cuentan con 60 cámaras de diferentes estaciones, paradas y líneas de buses. Soporte ciudadano, en el cual consta de fiscalización, servicio al cliente, apoyo de igual forma de seguridad y apoyo de la policía metropolitana. Sin embargo, la inseguridad que ha ido en aumento es uno de los principales requerimientos que asisten diariamente. Con alrededor de 40 a 50 reportes diarios referente a la operación en cuanto a infraestructura, incidencias, problemas en los andenes y en apoyo al soporte ciudadano. Por su parte, la ciudadanía tiene ese sentir de que a pesar que el sistema en su mayoría sea eficiente, se necesita que sea más seguro. Iba en uno de los troles, para, por supuesto en su parada reglamentaria, uno de las personas que estaba en la puerta, hace paso para que vayan bajando, el hombre pasa, le quita el celular y se baja. El trole cierra la compuerta y sale. También el tiempo de espera y el exceso de pasajeros es una molestia para los usuarios. Por ejemplo, ya son horas pico y ya se amontona, ahí sí se amontona la gente. De ahí, un poco como antes estaban ahí los metropolitanos, sabían pues mantener el distanciamiento bastante. Eso de la gente que entra y sale, es bastante. Debe haber control, tanto de aquí del trolebus, para que pueda funcionar bien. Según Chávez, esto se debe a que en el centro de la ciudad, la línea exclusiva de circulación del trole no siempre es respetada y esto ocasiona que haya retrasos, en especial en las horas pico. La necesidad de contar con mayores recursos para suplir las necesidades de una ciudad en constante crecimiento es el principal reto del transporte urbano, que también ha sido golpeado económicamente por la pandemia. La subida de la tarifa de bus de 25 a 35 centavos fue una de las acciones tomadas por parte del sistema de transporte municipal para poder contar con más recursos y así suplir las necesidades de sus usuarios. Seguimos con más información.